¡Suscríbete! ¡Salud, señor cura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué calor! ¿Y mi papá dónde está? Fue un mandado, al rato viene ¿Te salen, mamá? ¡Salud! Tú eres el primero de la lista para que sirvas de ejemplo ¡Vámonos, muchachos! ¡Ey, musiquillos! ¡Tóquenme el perro de Rito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! Rito tiene un perro flaco, estaba como león Los vecinos le decían, ya bañalo por favor Pero Rito no hace acaso, le tomaba vacilo El mundo alborotado le gritaba por favor Ya baña tu perro Rito Porque ya huele muy mal Ya baña tu perro Rito Vamos a bañar Ya baña tu perro Rito Y con champú Rito tiene un perro flaco, se aprestaba como león Los vecinos le decían, ya bañalo por favor Los vecinos le decían, ya bañalo por favor Pero Rito no hace acaso, le tomaba vacilo Todo el mundo alborotado le gritaba por favor Ya baña tu perro Rito Ya baña tu perro Rito Que ya huele muy mal Ya baña tu perro Rito Vamos a bañar Ya baña tu perro Rito Ya baña tu perro Rito